¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy acá en Shadowline chicos? Vamos a continuar con Team C, o sea, tipo C. Y vamos a un poco ordenarnos. Tenemos un par de misiones, telarañas, diamantes, ¿Qué más? ¿Qué más será? ¿Qué me ha notado acá la lista? Azúcar, estante de libros, cosas por el estilo. Pero, pero por ahora creo que quiero primero irme a la mina y picar un poco de aluminio y no convertirlo en un bloque, ¿no? Me quedé pegado porque tengo varias cosas acá que podría ser repitida, la verdad. Yo no sé para qué sirve. Y esto es un cofre creo. Sí. Pero este cofre no es un cofre cualquiera, este es un cofre de moldes de herramienta, no es un cofre cualquiera. Debilamente, esto vaya ahí. Y eso lo vamos a depender. Y comía y eso tengo un tesoro. Voy a ver si saco una gallina de aquí. tengo dos gallinas esto lo comenzamos hace mucho tiempo el proyecto de las gallinas no es que me hayan dado muchos huevos esta ya está madura esa aún no o este es gallo y esa es hembra a lo mejor gallina y gallo bueno no se puede ser que sea gallina y gallina uno tiene cresta y la otra no si se puede volver a la mina esa que hicimos me acuerdo que ahí aún habían cosas ok me está disparando este tipo no es un legendario así que no es que me haga mucho daño ah y soltó un slime y es un poco raro entonces se me había olvidado un poco una cosa antes de irnos la verdad pero veamos se me había olvidado sacar habíamos encontrado un bloque de diamantes 5 no pues no puede ser no está estoy seguro estoy seguro que no me diga como que me dices ahí 6 pero no lo tengo ahí a ver la mochila tal vez me he equivocado a ver no lo había metido no lo sometí al proceso es un bloque de diamante y no puede ser quemado que raro a ver yo después de que esté queogado, denme consejos si te estoy queogado un bloque nomás bueno al parecer el bloque no te da diamantes lo voy a guardar en los bloques y aún me siento un poco frustrado porque no hemos encontrado diamante que es lo que hemos estado buscando bastante tiempo la verdad diciendo que aún no sé no queremos solamente cortarla y volver a plantar está claro que no queremos terminarla solo queremos saltar no lo vi eso nos cago todo pero no lo vi, pero bueno, voy a tener que replantar por ahora no lo voy a hacer miren, por lo menos acá vengo replantado y todo esto no sirve de nada entonces voy a sacar todo esto y voy a replantar zanahorias yo creo no me sirve por lo menos me quiero ir a la mina, no quiero seguir perdiendo tiempo ok y explotó, explotó justo la base eso sí que es malo bueno, voy a matar un par tengo 35, me gustaría crear una mesa de magia la verdad de... de... crafteo o sea, de encantamiento pero igual nada de esto voy a guardarlo, no me sirve de nada tengo muchísimo por lo menos esto es pues no me están dejando ir no queremos usar espacio innecesario porque queremos ir obviamente a... o a lo mejor sí, no sé igual tengo pensado reconectar el material vale no solo me soltó uno solo me soltó uno o a una pica no eso no yo dije eso y el hoyo que está por acá está por acá está por acá está bien lejos la verdad podríamos hacer lo mismo tal vez hacer otro rollo y ver si encontramos o sea no alguna alguna mina, no? probablemente si sea una buena idea necesitamos sacar diamantes la verdad es lo que menos tengo y por qué hay... ah ok son... son white points tampoco yo eso lo cerré porque no se olvidan y esto lo abrí para especialmente pasar por acá el resto no la queremos la verdad y para allá ok hay que tener cuidado para allá tal vez no sé si hay algo muy interesante la verdad por lo menos eso no no sé no amerita tanto no me quiero quemar no me quiero quemar me voy a... hacer por acá un camino no sé si es aluminio pero... si es aluminio veremos si es aluminio si es aluminio si es aluminio como blanco ehm... si es aluminio como blanco ahí viene un creeper que murió murió por el fuego estoy concentrado entonces silver ok ferro late eso es tal vez wow diamantes ocho diamantes estos son nuestros primer diamantes chicos estaban acá o sea lo hemos encontrado acá yo no sé si por acá cerca de bramado no queremos agua ahí porque ese es nave espacial ese sí es poderoso voy a llegar a esto y llevar algo de comida, no mucho pues esos son los que disparan fuerte lo bueno es que no cayó mi cuerpo en la lava así que todo bien para que alcancemos a llegar vamos a alcanzar libre los habíamos encontrado ni a mano y ahí me está marcando la muerte esos tipos si son fuertes se dan cuenta pero no podemos perder nuestras herramientas ni menos esa pistola hermosa se dan cuenta por eso creé ahí ese espacio porque no quería acercarme a la lava y estoy llevando la pistola simple y llanamente porque lo voy a agarrar a pistola así que no hay otro monstruo así que vamos a llegar quiero hacer ver las mascotas también ahora tenemos diamantes así que voy a poder hacerme el pollito eso va a ser genial ya entonces voy a poder hacerme el pollito chicos pero primero vamos a seguir cavando y buscar nuestro cuerpo esto es como un intento desesperado por eso vengo que regar lo bueno es que se generan las tumbas así que las tumbas son muy buenas necesito pasar no, más allá como tengo ¿cuánto tengo? 18 tenía 30 y tantos de experiencia y no bajé entonces este tipo está acá ojo debe estar ahí ese es ¿por qué no puedo cargar ese? no sé si este ahí el tipo ese realmente entonces hay cosas que no me sirven realmente voy a tener la pistola ahí tengo la espada también entonces creo que esto es al mismo parece que se se desapareció entonces ya chicos ya estamos con el tiempo así que voy a dejar el episodio hasta acá ya saben chicos suscríbanse déjenme like comenten bajo el video espero que les haya gustado el video y espero que la gente que le encanta el canal y que cree que tiene buen contenido chicos se suscriban y también compartan los videos me serviría muchísimo que compartan si realmente son si son fans del canal sería genial chicos que lo compartan como les digo haría muy bien al canal la verdad y me encantaría que lo hicieran si fuera posible o sea si realmente como les digo les gusta el canal y lo disfrutan así que eso chicos ya los veo en un próximo episodio de Team C espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo y eso ya lo veo pronto cuídense